muy buenas chicos estamos aquí de nuevo en mi canal de pelita gamer coleccionista enfermizo hoy os voy a mostrar un poco de mi colección de playstation 2 no tengo muchos me gustaría tener muchos más pero bueno ahí estamos cazando poco a poco vamos a empezar antivision anthology o esto esto que voy a decir de esto para la gemina como está el juego para la gente de mi edad 79 que soy yo consola atari tibia consola que tenían nuestros padres y nosotros lo veíamos como si fuera un consolón no jugué mucho me acuerdo mucho de alcanoid y compañía y bueno lo vi con cinco pavos me traje para casa noruto este lo compré es japonés versión japonesa esto lo compré creo que fue en retro barcelona cinco pavos me lo dejó el chaval y bueno no soy gran fan de noruto pero me hizo gracia el que estuviera en japonés y por cinco pavos bueno para ir ampliando un poco más la colección no se llama aquí no bueno este también fue un juego de dos euros tres euros no 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 pague mucho más por él ni lo he probado me hizo gracia la carátula me gustó la carátula y me lo traje para casa yo vi un juego que no no ni lo conocía y me traje para la casa gran turismo cuatro es también lo mismo juego de pesero más honesta en ese precio tres cuatro pavos lo compré cuatro pavos una tienda dos pavos mira lo pagué dos pavos tiene suena lo que había antiguamente aquí en mi barrio ya cerró y están dejando los juegos tirados de precio dos euros y bueno gran turismo a mí como me gustan muchos coches y todo que sea el mundo del motor pues me lo traje para la casa de imacra y tres bueno un buen juego la verdad la empaque que el fondo lo fue igualmente el mismo día de este de imacra y tienes que probar y tienes que jugarlo a gustos colores a gente no le gusta a mí me encanta este lo mostré antiguamente el anterior vídeo que bueno ya hablemos de este juego no perderte más tiempo con él este igual también lo mostré en anteriores vídeos jack 2 el renegado bueno todo lo que sea en auto y dog ni me lo pienso si está un precio decente y está completito me lo traigo esto fueron cinco pavos en tiene segunda mano creo que fue en el cash final fantasy bueno final fantasy playstation 1 y todo lo que viene detrás bueno me lo compro porque ese es cual en y el final fantasy pero ni lo voy a jugar dragon quest que gran juego este sí que lo he jugado a este sí que lo he disfrutado muchísimo y esto juego por cinco pavos los encuentras en cualquier lado y es un juego muy recomendable blood omen 2 me gustó mucho este juego muchísimo y además lo jugué recientemente no había jugado en su época lo jugué ahora con la playstation 2 que tengo por aquí retro y me gustó mucho este juego 5 pavos pague por él metal gear solid 2 todavía en metal gear no no puedo evitarlo es como un imá me viene a la mano que no quiero pero él viene y me lo traigo para casa jack 3 lo compré para completar la saga tengo los tres ya y el 1 y el 2 que lo he jugado el 3 no lo tengo como pendiente algún día me pondré con él y meterle caña te quito fighter maximum impact este lo compré en la tienda segunda gano que cerraba tienes una nueva tienda de videojuegos que cerraba y bueno ese día fue me gasté una fortuna pero me la gasté pero triunfé me llevé póster me llevé publicidad de celda me lleve un mario un cartelato me lleve de un cartelaco cartelato digo y no fueron 10 euros al final salió el juego por tres pavos con todo lo que compré ya tenía el descuento del 50% y me hizo más por comprarle más la verdad que eso se lo tengo que agradecer a mi gran amigo que me dijo que cerraran y fuimos ahí los dos en plan buitrés y bueno arrasemos la tienda pena que se llevaron muchos más juegos futurama bueno me gusta mucho la serie no conocía este juego en playstation 2 y me lo compré otro juego que tengo que probar bueno todo que sea dragon buy ya lo digo de ya es como los resident evil me lo tengo para casa yo me equivo con esto me acuerdo esas tardes de tv3 para que soy de barcelona cuando llegaba del colegio lo primero que hacía era ponerte a ver el dragon buy saber goku soy gran fan de goku shiren hill 2 edición coleccionista esto fue uno de mis primeros juegos que compré en playstation 2 fueron 5 euros en un casco inverter shiren hill me encanta también es uno de los juegos que tienes que tener el playstation 2 sí o sí sonic heroes como ya conocéis todo lo que sea sega me da igual en qué plataforma esté yo lo quiero probar y lo quiero tener sega y que hablar de esto de lo mejor que tiene playstation 2 jeff o war 2 esto es una bola maestra se ha puesto muy de moda remake taisona y lo tenéis en playstation 3 de es el playstation 4 4 4 está el 3 en todo lo tenéis los 2 esto es un juegazo esto tenéis que jugarlo sí o sí es que igual se probar este juego y vais a flipar es una pasada taito legend 2 también lo compré en retro barcelona fue cuando compré en el ruto en versión japonesa también costó 5 pavos bueno de hecho fui a comprar esta final me lleve el otro esto tenía que tenerlo sí o sí andaba buscándolo pero últimamente la especulación está demasiado subida de tono un castelvania no lo he probado pero fue castelvania y comprarlo directamente están trasteados de casco inverter se nota es que todo lo que compone casco inverter no sé si tengo mala suerte pero lo bueno está en mal estado fueron cinco pagos por él final fantasy 10 bueno no está mal no está mal pero yo te digo como el de playstation 1 de ganja de la china project 0 esto es una larga historia este juego me costó gratis la típica página de que regalan cosas que no quieren antes de tirarlo te lo dan a ti y bueno la gente lo puso el chaval la chavala era lo puso para regalarlo y bueno ahí cola y tuve suerte que yo fui el primero y me lo dio gratis este es un juego que tienes que tener sí o sí la colección la colección del playstation 2 que me atrabanco quinto gears 2 no lo muestro ponla con él no lo muestro está completito este creo que también pague cinco pagos es que el juego de playstation 2 si tienes paciencia puedes encontrarse muy bien precio está claro que hay algunos que son intocables como ico y copas es conseguirlo por 30 euros pero claro si te puedes esperar y conseguirlo por 15 mejor que por 30 pero es complicado ver único son de colusus también se pueden llegar a encontrar por 15 se venden por 30 es tener paciencia esos dos no los tengo por lo mismo me cuesta mucho pagar 40 euros por un juego tan antiguo no si fuera de super nintendo por ejemplo 64 sí que los pagaría no pero de playstation 2 a día de hoy aún me duele pagar ese dinero me duele mucho resident evil bueno resident evil ya sabéis ni lo he probado pero para la colección alquile profile este lo compré en un rastro de yeida pagué un pavo por él solo hay mucho rastro ese con el curro que tengo ahora no puedo acercarme solo antes solía ir bastante se suele encontrar bastante gangas en ese rastro depende que no no baja de precio y otros y que baja me costó un euro tío ni conocía el videojuego yo cuando vi lo que era por un pavo ni me lo pensé estuve a punto hasta de pagarle un café sabéis porque ya está hasta hasta cosa pagarle un euro por el juego dragon bar set a budakai 2 muy buen juego me gustó muchísimo no sé si pagáis por el 5 pavos digo juego de playstation 2 5 euros lo vas a encontrar a manojos y si tenéis paciencia y os gusta cazar cogeréis buenas cazas muy buenas cazas y este para mí de lo mejor que yo he jugado en playstation 2 le tengo mucho aprecio me gusta muchísimo y yo creo que me lo llevaré a tu mamá sea muy difícil que yo venda este videojuego es el kindle hearts es muy difícil está muy difícil yo venda este videojuego porque es que me encanta es que es de lo mejor que yo juego en playstation 2 o por lo menos a mi gusto personal me encanta bueno chicos mira todo lo que hay aquí y todo lo que he vendido cuando no coleccionaba espero que os haya gustado mi colección de playstation 2 y seguiré subiendo vídeos chicos nos vemos pronto de un